¿Cómo se sintió el equipo en la parte ofensiva? Porque hoy tuvo más pisada, más llegada, más oportunidad justamente para marcar la diferencia en el frente de ataque Pienso que todo va en lo grupal, creo que como tú lo acabas de decir, es un equipo Creo que si dejamos de pensar individualmente las cosas se consiguen más fáciles Creo que en algunos otros partidos que tuvimos era lo que estábamos fallando Uno quería definir todo cuando tenías un pase o una opción para otro compañero Creo que hoy trabajamos más en equipo y por eso pudimos conseguir la victoria Quita un poco la presión esa victoria entre Patriotas por tres partidos sumados, dos jugados en casa Y no se conseguían los resultados Bueno, sin desmeritar a los otros equipos, no Patriota creo que vino a jugar, vino a buscar su victoria también Creo que por momentos estuvimos un poco perdidos Pero supimos como reponernos ante todo lo que estamos viviendo Y después del gol creo que hay más confianza Lastimosamente nos empatan muy rápido Pero gracias a Dios y a la opción que te digo Como jugamos en equipo pudimos sacarle el partido adelante ¿Qué fue lo que más le gustó de la versión de ese equipo, Álvaro? La agresividad en los primeros minutos creo que fue fundamental Para que el equipo contrario supiera con qué se iba a encontrar Y nada, ojalá todos los partidos fueran así Se abrió el arco para Atlético Nacional, ¿no? Y con diferentes factores Antes venía siendo solamente Cardona el que marcaba Pero hubo mucho más el equipo en esa función para buscar el arco contrario Claro que sí, es muy importante para los delanteros En el caso de Morelo que haya podido convertir Y para que se llene de confianza También por Asprilla y todo eso Y bueno, que no dependamos solamente de Cardona Bueno, en la parte ofensiva Se animó mucho, marcamos Dairon nunca había tenido partidos muy regulares Que no habían podido alcanzar su nivel Y eso motiva a los compañeros Para tener en cuenta De que el equipo tiene un buen nivel De que se ha subido un poco fecha tras fecha Claro que sí, felicitar a Dairon Porque se le abrió el arco Felicitar a todos los compañeros Porque se hizo al final un buen compromiso Y bueno, esperamos estas tres semanas Que nos quedan para volver a jugar Poder prepararnos bien Y seguir con esa agresividad que se mostró Dale papá Muchas gracias Juan Camilo Ahí está, en la esquina Listo, papi Usamos Kilian, balance Balance de la victoria de hoy Hoy como titular Sumando minutos Acoplándose cada vez más Con el equipo principal Buenas noches Me parece que Fue un juego donde Tuvimos opciones claras Desde el principio Empezamos Concretando buenas opciones Lastimosamente No las pudimos concretar Pero El equipo siguió Siguió intentando Hasta que Lo conseguimos Tocó salir Pero Siempre con la mejor disposición Para el equipo Y gracias a Dios Entra el compañero Y esas son las cosas De muy buena manera Y sacamos el resultado Que es lo más importante Ahí seguimos sumando Kilian Lo vemos con un plus adicional Lo vemos con un plus adicional Que fue justamente Esa tarea de recuperar Ese trabajo Que a veces es tan complicado Difícil Pero cumplió con todas las expectativas Y las demandas del técnico Sí, gracias a Dios El día de hoy Pude recuperar Aportar al equipo Recuperando la pelota Que es algo que Día a día Debemos ir mejorando Evolucionando Porque es fundamental Esa recuperación Para contraataques Coger los equipos mal parados Entonces me parece que Es algo muy importante Y seguiré trabajando Para aportarle al equipo ¿Cómo se ha sentido Con Pablo Zepelini? Ya en dos partidos Ha llegado En esa zona de la mitad Para hacer esa composición ¿Qué tan ameno Jugar justamente Con la salida constante? Muy bien Es un gran jugador Un jugador De muy buen pie Que cuando tiene que ayudar También lo hace Porque Usted lo han visto Que cuando ingresa él Nos ayuda mucho Con la salida Pero En ocasiones Se tira atrás Y Y siempre trata De aportarle al equipo Entonces me siento bien Con él Y con cualquiera De los compañeros Que me toque Voy a estar bien Y a lo mejor Muy bien Hay que seguir trabajando Estos 20 días Hay que aprovecharlos Al máximo Salir un poco De De esto Al principio Porque igual Ya son 6 partidos Muy seguidos 7 7 partidos Muy seguidos Entonces La verdad Primero que todo Un descansito Normal Con la familia Y a seguir trabajando Muy duro Para corregir Las cosas Que no se hicieron De buena manera Felicitaciones papá Bueno Se dio el gol Con Atlético Nacional Alfredito Bueno Muy buenas noches Sí Muy feliz Bueno Muy buenas noches Muy feliz Por la victoria Primero que todo Por el trabajo del grupo Intentamos Luchamos Bueno Yo creo que es el sacrificio De esta linda tarde ¿No? Una tarde muy a seguridad Y bueno Los 3 puntos Para Atlético Nacional Que son muy importantes Háblenos del gol ¿Cómo le llega la pelota? ¿Cómo la logra cabezar? ¿Qué le hizo un extraño ahí? Gol de goleador Yo siempre hago esos goles Así raros Y bueno Ya acostumbrado Como me toque Goles son goles Entonces nada Que se ir para adelante Con mucha inteligencia Con mucha humildad Seguir trabajando En esta semana La gracia que tenemos Alfredo Para los delanteros De Nacional Se quita esa presión Marcos T Marcas Prilla El equipo se vio Mucho más compacto A la hora de atacar Sí Creo que Vamos creando confianza Yo lo dije anteriormente Es un grupo Que se viene acoplando Que se viene Trabajando con mucha humildad Y bueno Mira que Asprilla no estaba en el titular Entró Marcó dos goles Entonces Nada Estamos creciendo Yo pienso que Hay que mejorar muchas cosas Como todo el mundo Yo creo que Atlético Nacional Va a dar muchas cosas lindas Ahorita en los próximos partidos Toca seguir trabajando Con mucha humildad Con mucha tranquilidad Y bueno Lo importante es que el grupo Está unido Y fue una linda tarde hoy ¿Cómo es esa competencia interna En la delantera De Atlético Nacional? No Una competencia muy sana La verdad Yo pienso que Yo llegué acá Para hacer las cosas bien Luchar Porque ganamos un puesto Y bueno Profe ya me está dando la confianza Ya llevo Dos partidos de titular Entrando Y bueno Nada Se están creando Cosas interesantes Esperemos seguir sumando Seguir creciendo Y marcar muchos goles Felicitaciones Felicitaciones Gracias.